Música 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 Aquí hay banderas Banderas Que lupa La 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 Bandera por un lado, lupa por el otro Hay banderas por un lado y lupa por el otro Lupa era aquí всп La que esta a la derecha Si, si Estoy a falta de 100 personas por saltar, mano ¿En cuál? ¿A cuál vamos, entonces? Bo Mirales a mí, sí No, vamos a la de la izquierda, entonces Yo sí, mira cuánta peña hay, que va, que va No vamos a venir uno, es más, creo que nos van a matar ¿Pero a cuál van ahí? El punto lila y verde ¿A la de la izquierda? Si, veo gente ya llegando Lo que dice, Aridio, no veo nadie Si miro para delante, sí Pero si miro para delante, no Yo voy directo, yo voy directo a cogerla No, yo también Si, si, hay un tío, hay un tío, hay un tío No, un equipo Venga, venga, hay un tío, hay un tío en la casa Hay tres, hay dos, venga, venga Bueno, equipo no, que son dos equipos, creo Si, son dos equipos Mira, mira, mira Al final, al final, si, si, casa Al final cundía más la bandera Ah, maldito Ah, me mató, me mató, me mató Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto y yo solo, Gary Y yo estaba disparando a dos tío, pero Dios mío, madre Bueno, es que cayeron dos equipos Yo te amo, yo me maté a dos también Váñense de ahí, váñense de ahí, porque No, no, no Ah, estamos todos los culos Estamos todos los culos Yo tengo dos, dos bajos Voy a caer la bandera Me diré Ch, vamos por el culo Vete a la bandera, vete a la bandera Yo me siento el recorrido Vale, entonces os podemos reivir ahí, mano La bandera, porque, la lupa, olvídate Váñense de ahí ¿Dónde está la bandera? Un poquito lejos Vale, pero si caigo del entro banderas o lupas y la mierda hacia el carroñero en dan hay flecos o no? si si dos carroñeros de mierda nada pero con la bandera podemos revivir manos y tiremos el sitio asi a la base militar ¿Dario coge directamente eso? no veo puertas cerradas asi que creo que no todo lo digo mira caja dorada ojo fusil con termi que se iniciaba y una metredora no o una ima o no o quien quiera si el que venga es para caida que caiga si casi pues imposible no podemos cogerlo la bandera esta arriba esta puta arriba o la puede coger alguien que venga para caida si un poquito que asco que asco mira otra caja sin armas de puta madre muestramelo el helicóptero no yo sabia que esta el helicóptero lo que no queria era la idea para no tener que ir no no se me va a correr jajaja 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 me cago en la puta tio cuantos tios hay ahi yo que se eran dos o tres eras jajaja jajaja pero estaba intentando coger la mierda de la bandera pero no se podia si no no si no no estaba intentando coger la bandera pero no se podia jajaja jajaja oh 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 nido uno intento arrematarlo hay otra ida ni o salen movenos hermano jaao la espalda Mira, le había... Puta Mira, ¿dónde está quedado? ¿Está bien, no? Bueno, yo la última y no... Esta partida no ha contado, obviamente ¡Gracias!